Vamos a hablar sobre la resonancia Schumann, qué es esto, por qué se ha puesto tan de moda en las últimas semanas en las redes sociales, cómo se produce, pero sobre todo, qué efectos trae esta resonancia a nuestro campo energético personal y al campo energético planetario. Vamos a revisar cuáles son las implicaciones, cuál es el efecto, de qué se trata este proceso que por supuesto tiene una raíz energética y espiritual y que es importante que conozcamos y que actuemos, que hagamos algo desde nuestro interior para compensar y acompañar a la vuelta a la armonía de nuestro precioso planeta. Me da mucho gusto saludarlos, gente linda de Zacatecas, de la Piedad Muchacán, mi querida Ale, te mando un beso grandote, qué padre que estés conectada, me da mucho gusto que se vayan enlazando todos. Acuérdense que mi propósito cuando hago estas masterclass es poder aterrizar los conceptos, no volar, sino entender para qué nos sirve, cómo podemos darle una aplicación a nuestra vida. Y seguramente muchos de ustedes a los que les gustan estos temas espirituales que estamos experimentando estos tiempos tan complejos de cambio planetario han visto últimamente los anuncios de que estamos llegando a niveles picos en las resonancias de Schumann y de repente salen como noticias muy alarmantes que hemos rebasado los 27 hercios y toda esta historia. Y lo que yo pretendo con esta clase de hoy es poder enseñarles qué son, cómo funcionan, mostrarles que no son las únicas resonancias de nuestro planeta y sobre todo qué mensaje en el sentido de trascendencia nos están dando a todos. Gente preciosa que se conecta desde Chicago, desde Colombia, desde Ecuador, desde la delegación Benito Juárez, desde Toluca, Culhuacán, el Estado de México, más personas lindas de Colombia, desde Denton, Coyoacán, padrísimo, me encanta nuestra comunidad y vamos a entrar en materia. Solamente me importa muchísimo que quienes están llegando, quienes van a ir llegando, voy a repetirle varias veces que estamos hablando de la resonancia de Schumann para que la gente entienda de qué va. Bueno, vamos a comenzar entendiendo nuestro planeta como si fuera un, ya sabemos que no es una esfera, si es más parecido a un huevo que a una pelota, pero bueno, una pelota. Y esta pelota tiene diferentes campos, diferentes campos que lo circundan. Uno de estos campos se llama ionósfera. Así como tenemos la atmósfera, tenemos un campo que se llama ionósfera. Y en este campo de la ionósfera, vamos a decir que está flotando sobre el cuerpo físico de la Tierra, se producen rayos, truenos, centellas, que últimamente hemos visto cómo se van generando todas estas descargas que van produciendo energía electromagnética. Esta energía electromagnética se va a quedar atrapada entre la corteza, que es la Tierra, y la ionósfera, que es un campo superficial. Imagínense una naranja y un campito de energía alrededor de la naranja. Entre este espacio de la Tierra física y la ionósfera, todos esos truenos, relámpagos, estas centellas que se escuchan, van a ir generando ondas electromagnéticas. Ojo, no solamente es el rayo, sino toda la energía que se va a ir quedando ahí, y estas ondas electromagnéticas van a tener unas frecuencias. Estas frecuencias se miden en hercios, y estos hercios están generando un dato acerca de todas estas frecuencias. Para que más o menos lo podamos entender, esas frecuencias que están midiéndose de cargas electromagnéticas entre el campo superficial de la Tierra y la ionósfera, se llaman frecuencias de Schumann, ¿ok? Schumann es un científico alemán que comienza a tratar de observar cómo se pueden medir esas frecuencias, esas ondas de Schumann, por eso se llaman así, y les va dando un valor, y dice que básicamente estas ondas están entre 7.83 y 33.8 Hz. Lo más conocido, lo más común es 7.83 Hz, es como si fuera, es lo que llamamos la frecuencia Schumann, es como si fuera el punto, entre comillas, óptimo, el punto estable. Hasta aquí estamos todos bien, todos clarísimos, siendo claro para todos ustedes, perfecto, vamos a entendernos. Entonces, esta energía que se va a producir ahí, que va a estar vibrando, esas son las resonancias Schumann. Ojo, importante, las llevamos midiendo nada, se empezaron a medir en 1952, o sea, llevamos de medir estas frecuencias 70 años, y los seres humanos somos tan arrogantes que decimos, ah, ya medí 70 años, entonces ya sé cómo funciona. No, señores, nuestro planeta tiene millones de años produciendo estas frecuencias y nosotros las hemos observado por un ratito. Es como, a mí me encanta cuando la gente es tan soberbia de, ah, las emanaciones solares, las hemos estudiado desde 1960, y yo pienso, si nosotros extendiéramos una vida, una vida humana de 85, 90 años, y tú transcurres esa vida de 90 años, y una persona, cuando iba en su coche a toda velocidad, te vio en la parada del camión Schumann, y dice, ah, ya la conozco, porque un día la vi pasar de corrido en la parada del camión, pues, menos que eso, es lo que nosotros podemos asumir que entendemos de la Tierra, no hemos entendido nada. La parte importante es saber que sí, de esos 50 años en donde hemos medido las frecuencias, las resonancias de Schumann, es verdad que últimamente se han disparado. Y esto es algo muy importante, porque empezamos a preguntarnos, ¿se han desfasado los hercios a los que está vibrando esta frecuencia? Y claro que eso tiene implicaciones. A nivel de la ciencia todavía no se ha comprobado ninguna implicación así de que a la gente le crezcan las orejas, se vuelva más lista, se le pongan los ojos virolos, todavía no se ha constatado nada de forma científica. Pero sí se sabe que está teniendo efectos sutiles, efectos sutiles que aquí en este espacio ya habíamos platicado, cómo se nos ha alterado el sueño, cómo de pronto nos va cambiando el humor, cómo hay enfermedades que están ahí pegostiosas, que no matan, pero que como dan lata, de cómo hemos estado con conflictos en la comunicación, ya no solamente en la comunicación directa, sino los instrumentos de comunicación, de cómo de repente, aunque no nos lo cuentan, están fallando los satélites, en cómo de repente las señales de telefonía, todas estas ondas que están reverberando en nuestro plano terrestre, están teniendo interferencias. Y esto es algo muy, muy importante. Ojos virolos, es como que se le van los ojos chuecos así, viscoso, eso es lo que yo digo, ojos virolos, ¿de acuerdo? No es un diagnóstico médico, recuerden ustedes que no soy oftalmólogo, entonces es solamente una manera de representar que no están pasando cosas físicamente tan palpables o no las hemos descubierto, pero que sí estamos viviendo los efectos de este campo energético, de estas variaciones de frecuencia. Recuerden que el planeta Tierra es como un cuerpo humano y que nuestro querido planeta, nuestra gran Pachamama, tiene unos puntos de equilibrio. Así como un ser humano debe tener una temperatura en un rango y cuando se sale de ese rango hay conflictos, como debemos de tener la presión arterial en un rango y cuando se sale la presión arterial tenemos conflictos, así nuestro planeta tiene rangos de frecuencia, de vibración y de energía. Y cuando nosotros nos salimos de esos rangos, cataplínchales porque entonces el planeta empieza a decir, me estoy enfermando. ¿Por qué es importante este tema en nuestros tiempos? Porque evidentemente estamos viviendo cambios ecológicos, sin duda alguna, cambios atmosféricos. Las personas que vivimos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México el clima que siempre es loco está un poco más loco y de repente se han soltado unas lluvias, y voy a ocupar la palabra que me nace, unas lluvias con una violencia. Se está cayendo una cantidad de agua de una forma muy brutal. Yo estoy acostumbrado a la lluvia, me gusta la lluvia, pero de repente es una furia tremenda y luego se calma y sale el sol y hay tormentas eléctricas, hay zonas del planeta como ya lo hemos platicado que están sin agua, hay zonas del planeta que se están inundando, hay mucha actividad volcánica de la que no estamos conscientes, está temblando un poquito más de lo habitual en sismos pequeñitos, pero está temblando en la Ciudad de México, tembló en la Ciudad de México, epicentro la Ciudad de México, que no es tan común, generalmente los temblores nos vienen del Pacífico. Entonces, todos estos procesos nos están prendiendo lucecitas. Evidentemente esto no es exclusivo de México, están pasando fenómenos naturales en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, los incendios, y la parte que nos debe de ocupar es, ok, eso está ocurriendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué podemos hacer? Y antes de darles como algunos pasitos para la solución, miren, ya empiezan a preguntar, saben, les quiero contar a todos que este sábado, 22 de julio, vamos a hacer una meditación por el planeta para cargar unas puntas de cuarzo blanco, estas son las puntas de cuarzo blanco, hay de muchos tamaños, de muchas formas, la diferencia entre una punta de cuarzo blanco y un cuarzo pulido, a ver si por aquí tengo un cuarzo pulido, no, no tengo, el cuarzo pulido está como redondeadito, como un jaboncito, y estas puntas de cuarzo son brutas, son como los dientes que le vamos extrayendo a la madre tierra, y nos van a ayudar para poderlos cargar. A ver, la meditación tiene dos formatos, el presencial es en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, detrás del Museo Rufino Tamayo, hay un museo sobre el Paseo de la Reforma que se llama el Museo Tamayo, a espaldas, a espaldas van a caminar y van a ver un montón de gente, ahí es nuestra meditación, a las 8 de la mañana, hora de México, y para que la gente quiera la meditación, llévense una esterilla, un tapetito, para poderse sentar por si el pasto está mojado, y muy importante, llevar su celular y sus audífonos, es muy importante que lleven su celular y sus audífonos para poder estar en la meditación, y por ahí mismo, hay un estacionamiento del Museo Tamayo que nos van a abrir muy tempranito, para la gente que quiera llegar temprano, lo van a abrir desde las 7 y media de la mañana, y se puede estacionar, y es muy cerquita, es el estacionamiento del Museo Tamayo, ahí lo pueden buscar, sobre el circuito Gandhi, y van a llegar, esta meditación también la vamos a transmitir, para que toda la gente, de otras partes del mundo, de otras partes de México, se puedan conectar a las 8 de la mañana, puntualitos, vamos a empezar a las 8 de la mañana, y lo que vamos a hacer, es justamente propiciar un campo vibratorio, para darles una información, a las puntas de cuarzo, que vamos a tener ahí, alineadas las puntas de cuarzo, y poder, estas puntas van a ir a la tierra, las vamos, les voy a explicar, como las tenemos que clavar en la tierra, o dejarlas caer en el mar, o en un lago, para que los cuarzos, que llevan una información, después de la meditación adentro, puedan ir activando, resonancias que sean armónicas, es decir, si las frecuencias, de la resonancia Schumann, están generando, una baja de vibración, nosotros a través de los cuarzos, de la meditación, de la oración, generar otra vibración, para que se equilibre, y se compense, sería básicamente, como si a ti en tu cuerpo, te falta potasio, pues lo que tienes que hacer, es comer potasio, un platanito, te ayuda con el potasio, si tu cuerpo, está teniendo una resistencia, o una saturación de azúcar, pues le tienes que bajar al azúcar, pues el planeta es igual, entonces, mi esperanza, y mi deseo, es que muchos de nosotros, nos sumemos, a este proceso planetario, y eso que está generándose, en el planeta, no sólo, en las resonancias Schumann, sino en muchos otros eventos, económicos, políticos, sociales, energéticos, espirituales, atmosféricos, ambientales, ecológicos, nosotros podamos cooperar, poniendo otra información, entonces, esto sería, la meditación del sábado, están todos invitados, es gratuita, nosotros, como el equipo de Ferbroka, vamos a donar, 300 cuarzos, para la gente que vaya, y todos los que quieran, venir a Chapultepec, que quieran llevar cuarzos, los podemos poner, para donarlos, para que, las personas que no lleven, su cuarzo, se puedan llevar, uno o dos máximo, y los puedan ir compartiendo, por ahí, luego también, como se va a hacer, una matriz de cuarzo, súper bonita, y se van a extender, estos cuarzos, en el ambiente, donde vamos a trabajar, ya les voy a platicar, nada más déjenme, una semana acomodarlo, y la gente que está, en el interior, de la República Mexicana, les vamos a mandar, cuarzos, hasta donde están ustedes, para que ustedes, los puedan ir colocando, y se cree, un movimiento planetario, y poco a poquito, conforme vayamos viajando, alumnos, gente cercana, y yo mismo, vamos a ir llevando, y dejaremos ahí, unos 20 cuarzos, o 30 cuarzos, en Colombia, que voy a estar en septiembre, luego llevaremos, unos cuarzos a Charlotte, a Carolina del Norte, luego llevaremos, que también voy a estar por ahí, en el mes de octubre, luego vamos a ir, a Dallas, Texas, y ahí vamos a llevar, otros cuarzos, en el mes de noviembre, a dar cursos, y demás, llevaremos, mandaremos a Guadalajara, a Monterrey, a España, y vamos a ir expandiendo, en España voy a estar, en noviembre también, por la gente que se quiere, inscribir a los talleres, vamos a ir compartiéndolo, pero, es un pasito a la vez, ahora, además, queda clarísimo esto, se pueden conectar, a las 8 de la mañana, cada uno, 8 de la mañana, hora de México, el sábado, por las redes, lo vamos a transmitir, o pueden venir presencial, que de verdad, presencial, va a ser una magia, va a ser una energía, poderosísima, de verdad, hay mucha gente, mis queridos alumnos, que están de voluntarios, para ayudar, para armar toda la matriz, vamos a armar la matriz, con geometría sagrada, se va a emitir, la vibración, y todas las puntas de cuarzo, en vivo, van a tener, como esta medicina, incorporada, que cuando la, la metamos a la tierra, se va a ir desprendiendo, la gente que está en su casa, que quiera trabajar sus cuarzos, también les va a llegar energía, pero, siendo muy honesto, no igual, porque, todos los cuarzos, que vamos a tener, en Chapultepec, que van a estar conectados, uno con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, y todos los cuarzos, conectados a unos, a unos cuarzotes grandotes, unos cuarzos matriz, que van a emitir, esa pulsación, con la energía, de todos nosotros, estos cuarzos, que van a haber en Chapultepec, que se los vamos a hacer llegar, van a tener, una medicina, súper potente, los que ustedes, tengan en su casa, que quieran cargar, intencionar, van a estar bien, no lo dudo, pero no, podemos decir, que sabe lo mismo, el agua de Jamaica, preparada ahí en casa, que, imaginarte, a que sabe un Kool-Aid de Jamaica, o una agüita, este, con sabor Jamaica, esa es la diferencia, hay una carga vibratoria, en los cuarzos, ahora, es importante, que entendamos, que así como tenemos, la resonancia Shuman, tenemos otros, pulsos en el planeta, que nuestro planeta, emite, unas vibraciones, que pueden ser audibles, que cuando tú, de pronto, estás en una montaña, en silencio, o en un desierto, en silencio, o en la nieve, que es impactante, en silencio, en silencio, no estoy hablando de, cállate, ya andale, bájale, no, estoy hablando de un silencio, espiritual interior, quienes logran entrar, en estados meditativos, profundos, en los lugares, naturales, hay una vibración, hay un sonido, hay un sonido de fondo, que está hablándonos, de nuestro planeta, y ese sonido de fondo, del planeta, tiene que tener, un tono, una forma, cuando ese sonido, del planeta se rompe, algo no está bien, y nuestro planeta, está teniendo dificultades, para acomodarse, me preguntan, la meditación, la meditación, es gratuita, totalmente, gratuita, lleguen ahí, nadie les va a cobrar nada, les vamos a dar sus cuarzos, si alguien quiere donar cuarzos, padrísimo, porque entonces, de esos donativos de cuarzos, compramos más cuarzos, para que lleguen a más partes, ese sería todo el propósito, pero nada se cobra, nadie cobra, porque es un proceso, de amor a nuestro planeta, ¿de acuerdo? Entonces, regresando al punto, hay un sonido, una vibración de fondo, en el planeta, cuando esa vibración, en el planeta, está sana, está en su punto, de equilibrio, como en el cuerpo, como la temperatura, en el cuerpo, como la presión, como el ritmo cardíaco, así nuestro planeta, tiene signos vitales, cuando esos signos vitales, están sanos, esa vibración es homogénea, y puede variar, dependiendo del lugar, en el que te encuentres, yo he escuchado esta vibración, en muchísimos lugares, diferentes del mundo, desde el desierto del Sahara, hasta lugares en la nieve, en Islandia, un día que me estaba congelando, pero que era impactante, ese sonido, maravilloso del planeta, también está, atorado, está como atrapado, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer, es rezar, como cada quien lo entienda, hacer oración, entrar en meditación, que nuestra emanación energética, coopere con el planeta, que lo que hacemos, sume al planeta, por ahí en algún video, de un par de semanas atrás, les enseñé una forma, de activar el agua, y de poder darle un código al agua, y con esa agua activada, ir ayudando al planeta, otra de las cosas, que está ocurriendo, de una forma tremenda, en nuestro planeta, es que tenemos un campo, el planeta tiene un aura, vamos a imaginarnos, como un aura humana, esa aura humana, es preciosa, preciosa, porque no es una aura, redondita, es una aura, como si fuera, el caparazón de una tortuga, así con algunos piquitos, muy, es muy bonito, como un, como una piña, si alguien, alguna vez en un bosque de coníferas, ha visto como caen estas, piñitas, que tienen todos sus gajitos, preciosos, bueno, imagínense que el aura del planeta, es como, así como una tortuguita, o unas piñitas, muy estructuradas, muy, muy bonitas, ese campo energético, se mantiene, estable, porque, los árboles, hacen su trabajo, porque los animales, hacen su trabajo, porque la, la forma en la que está llegando, la energía cósmica, hace su trabajo, y ese campo, también está afectado, hemos hecho tanta tala, indiscriminada, de árboles, hemos cortado tantas montañas, activado tanta minería, que se ha movido, el campo energético del planeta, que es muy importante, gracias, me pone Gisela 70, yo sigo haciéndolo del agua, me encanta, a toda la gente, que está haciéndolo del agua, muy, muy, muy bien, el sábado, es a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, puntuales, ya saben que a mí, me gusta empezar, a la hora que cito, 8 de la mañana, 8 de la mañana, de acuerdo, es en Chapultepec, y detrás del Museo Tamayo, lleven sus audífonos, lleven su, su esterilla, para sentarse, este, ropa cómoda, por favor, y muy importante, audífonos, para su celular, eso va a ser muy, muy importante, bien, entonces, este, este campo energético del planeta, también se está, desacomodando un poco, hay una muy buena noticia, que es algo muy importante, y que viene muy bien, con todo este desajuste, que está viviendo nuestro planeta, y que por lo tanto, nosotros también estamos viviendo, porque estamos conectados, o sea, es imposible, que el planeta, esté haciendo algo, que yo soy parte del planeta, y que a mí no me afecte, claro que nos está afectando a todos, y eso es que, el día 25 y 26 de julio, en estos dos días, entra la energía del nuevo año maya, y esto es una muy buena noticia, porque toda la, todo el campo energético, este que les hablé, del planeta, el campo áurico del planeta, todo esto, las resonancias de Schumann, este, los, las vibraciones audibles de nuestro planeta, los campos de alta vibración, las frecuencias de resonancia armónica, las cadenas vibratorias, todos los flujos de energía del planeta, que son muchos, 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 tienen una apertura, es como si, en el día nuevo maya, hay una apertura, del campo planetario, entonces, toda la información, que generemos en esos días, es mucho más poderosa, por eso, y también de forma gratuita, completamente gratuita, les quiero decir, que desde el día 22, después de la, de la meditación de Chapultepec, por 13 días, voy a estar compartiendo, una meditación, con una intención planetaria, es decir, que la energía del año maya, llegue, que sea súper bonita, muy bien, pero esta vez, vamos a enfocar, toda la comunidad, que se quiera sumar, en nuestra meditación, un proceso, de acompañamiento, y de cooperación, con la tierra, de poder, cooperar con la tierra, y por qué digo cooperar, porque, ya, vamos a salvar la tierra, no mi rey, somos unos piojos, insignificantes, en nuestro planeta, son unos piojos, insignificantes, pero, a qué lata, le damos a la tierra, o sea, somos las chinches, más chinchosas, que ha habido, en la historia del planeta, de los seres humanos, entonces, no es que vamos a salvar, ni tantito, vamos a cooperar, con el trabajo, de armonía, vamos a cooperar, con el trabajo, de reestructura, de sintonización, entonces, yo les quiero pedir, que no solamente, estemos de, ay, qué barbaridad con el planeta, qué mal que no hay agua, uy, qué calor, ay, qué frío, qué desorden, sino que nos pongamos las pilas, y nos pongamos a trabajar, son, por 13 días, a partir del 22, por 13 días, dedicarnos, 8 minutos, a hacer, una meditación, por el planeta, 8 minutos, a dedicar nuestra energía, en ese tiempo, que es muy potente, porque se está abriendo, el campo energético, a cooperar, y a trabajar, con nuestro, planeta, ¿de acuerdo? Importantísimo, que lo podamos entender todos, importantísimo, que podamos sumarnos, y que podamos cooperar, y todo esto, todo esto, es gratuito, absolutamente gratuito, se pueden meter, tanto Instagram, Facebook, y también lo vamos a subir a YouTube, a ver el video de cada día, y a poderlo hacer, y aquí viene una parte de conciencia, esto, hay que compartirlo, y hay que compartirlo, porque cuantas más personas entiendan, el trabajo con el agua, cuantas más personas entiendan, la importancia de los cuarzos, la gente que va a venir a la meditación, y me pregunta, ¿cómo son las puntas de cuarzo? Son así, es un cuarcito, bruto, no está pulido, no está, es que está sucio tu cuarzo, pues así son los cuarzos de verdad, ya cuando están muy, lícitos, es que están pulidos, y pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser así chiquitos, como un, como un dedito, como este, esta puntita de cuarzo, pueden ser así, o pueden ser todavía más grandes, miren, acá hay una punta de cuarzo más grande, esto, muy importante, sepan, que se lo vamos a entregar a la tierra, entonces, no es como, me voy a llevar mi cuarzo para mi altar, no, tu cuarzo es para que cuando estés, en un lugar natural, cuando estés, cuando estés en una playa, cuando estés en un bosque, cuando te encuentres en un espacio abierto, lo puedas entregar a la tierra, lo puedas dar a la tierra, para que la información vaya a la tierra, entonces, yo sé, que los seres humanos, a veces somos demasiado egoístas, no importa si son chiquitos los puntas de cuarzo, no importa, somos demasiado egoístas, y todo lo queremos para nosotros, pero yo quiero invitarlos, querida comunidad, a que este tiempo de año maya, podamos todos, sumarnos, y ayudar a nuestro planeta, nuestro planeta, nos necesita, hay una parte dentro del chamanismo, que me resulta fascinante, que hablaba sobre un tiempo, que se llama el tiempo del umbral, somos nosotros, la generación del umbral, esto lo cuento, en mi libro de encuentro, si alguien no lo ha leído, se los recomiendo muchísimo, que lo lea, está en todas las librerías, y ya está la intención puesta, para que llegue a Sudamérica, va a llegar a Colombia, va a llegar a Sudamérica, y también para que vaya a Estados Unidos, le faltan unos meses, pero ya está, el sí, para que se pueda imprimir, y publicar allá, gracias a ustedes, le ha ido muy muy bien al libro, y yo les pido que, a donde vayan, lo compren, lo regalen, lo lean, en esta hipótesis, esta idea, de la generación del umbral, dice que va a llegar un tiempo, que estamos viviendo, de grandes cambios, un tiempo, de mucha turbulencia, este tiempo empezó, allá, en diciembre del año 2012, se acuerdan, de las profecías mayas, y de que se iba a acabar el mundo, desde ahí, venimos, viene una apertura, de un tiempo, ya van 10 años, 11 años, y ese tiempo, se sigue gestando, y sigue siendo un tiempo, de mucho movimiento, y en ese tiempo, la responsabilidad, de la gente consciente, es acompañar, el despertar, del resto de los seres, acompañar el despertar, significa, poder cooperar, con las mariposas, los caballos, los perros, las lechugas, los rábanos, los santurios, los árboles, las aves, los minerales de la tierra, para juntos despertar, no estamos solos, en el planeta, el planeta, no es nuestro centro comercial, no es la tiendita, de abarrotes, a la que yo puedo, explotarle todo, no señores, el planeta, es nuestra casa, y, tenemos todos, todos los seres, el mismo derecho, de ser parte, de este planeta, no solamente, los seres humanos, todos, entonces, a este tipo, de personas, que cooperan, con ese despertar, de forma muy poética, y muy bonita, en el chamanismo, se les llama, los desencantadores, del sueño, un desencantador, del sueño, es una persona, que ayuda, a que toda esa, dormición, a que toda esa, paz guatez, a que ese estado, zombilesco, que tenemos como humanos, a que ese estatismo, extendido, se mueva, y podamos despertar, del sueño, podamos desencantarnos, del dormir, yo estoy, sintiendo, fuerte, el llamado, y lo vamos a ver, desde este sábado, y vamos a ver, qué ocurre, de poder activar, a esos desencantadores, del sueño, para que cada persona, en su comunidad, la gente lindísima, de Canadá, de Vancouver, las personas preciosas, de toda la Unión Americana, que están siempre atentas, conectadas, en mi México lindo, por todos los estados, Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California, Norte, Sur, Yucatán, todos los estados, en mi Sudamérica, adorada, todos mis hermanos latinos, en España, en Alemania, en Portugal, en Francia, en Suecia, en Holanda, que tenemos una comunidad, lindísima, en Suiza, en Alemania, precioso, toda esa expansión, que vayamos creando un movimiento, y lo aclaro de una vez, sin fines de lucro, totalmente gratuito, para ir activando, este proceso planetario, para ir acompañando, para que se puedan, hacer simultáneamente, meditaciones, en muchas partes del mundo, y entonces, podamos decir, venga, vamos a conectarnos, en 15, 20, 30 países, y cada persona, se va a conectar en su país, y vamos a trabajar juntos, por nuestro planeta, pero este proceso, este propósito, depende, en gran medida, de su cooperación, de su participación, y de sus ganas, yo lo hago, yo lo hago todos los días, yo no tengo ningún problema, hay alumnos míos, que están en el trabajo, pero, si más de ustedes, se suman en su intención, en su propósito, en su deseo, es un gran regalo, el poder sumar, a este proceso, increíble, con todo el cariño, y con todo el amor, para nuestro planeta, que es, el planeta, de todos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, recapitular, nuestra masterclass de hoy, que varía un poco, de la resonancia de Schumann, que se entiende muy bien, es esta resonancia, que se produce, por cargas electromagnéticas, entre la superficie planetaria, y la ionósfera, y eso, nos altera, ojo, los científicos, los científicos, de nuestro tiempo, solo, saben, medir, lo que saben medir, esto es real, yo no estoy diciendo, ninguna mentira, los científicos, de nuestro tiempo, pueden pesar, lo que sus instrumentos, de peso, les dan para pesar, pero si hay algo, que pesa, muy poquitititito, que se sale, del parámetro, no lo pueden pesar, nuestros científicos, pueden medir, solo lo que sus instrumentos, les dan para poder medir, por eso, mucho tiempo, se creyó, que lo más pequeño, era el átomo, se acuerdan, sin división, ya no hay nada, más pequeño, y luego, se exploraron, las partículas subatómicas, entonces, ya no puede haber, nada más pequeño, porque, porque no podían medirlo, porque no podían verlo, y se descubrió, que hay algo más pequeño, y se acordarán de mí, cuando en los próximos 15 años, se van a descubrir, cosas más pequeñas, que los quarks, y las super cuerdas, porque todavía hay más pequeño, pero, hasta que lo podamos medir, en nuestro planeta, las resonancias Schumann, se pueden medir, pero que quede muy claro, no son, lo único que está ahí, son lo único que se puede medir, científicamente, pero para nosotros, personas de conocimiento, chamanes, sadhus, personas que practican, el contacto, con la madre tierra, el universo, es mucho más vasto, y así como hay resonancias Schumann, a un nivel, de frecuencias de hercios, hay resonancias, que están haciéndose perceptibles, al oído entrenado, al corazón conectado, nuestro planeta, es un tamburcito, y ese tamburcito, nos está diciendo, ay, 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 me duele, me duele, me duele, nos está diciendo, aguas, 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 y tenemos que ser responsables, todos, todos, de nuestro proceso, y de nuestro trabajo, que es muy, muy, muy importante, me preguntan, la gente que no tiene cuarzo, si no tienen cuarzo, agua, la preparación del agua, es un, es más, si podemos, les dejamos un, 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 un link, para que vean, el de la preparación del agua, si me ayudas, Estíbalis, por favor, a dejarles el link, y si no, búsquenla, se llama, cómo preparar el agua, me parece, la publicación, está ahí, también fue gratuita, y es otra manera de hacerlo, y lo único que les quiero pedir, es, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, donamos los cuarzos, realmente, para que lo sepan, y es algo que nos da muchísimo orgullo, vamos a donar, en total, 40 kilos de cuarzo, es muchísimo, fuimos con nuestras manos, yo fui a escoger cuarzos, alumnos fueron a escoger cuarzos, cargamos las bolsas, mi papá, Estíbalis y yo, cargamos bolsas de cuarzo, para ponerlas al servicio, y lo vamos a dar, con todo el cariño del mundo, pero tenemos que, entender, que hay cuarzos, para repartir en Chapultepec, y que hay cuarzos, para todos los que nos están viendo, y entonces, a toda esa gente, que está comprometida, que quiere su cuarzo, les vamos a decir, cómo lo pueden pedir, ya lo estoy viendo, en Conatma, para que los puedan pedir, a través de Conatma, que esos cuarzos, les puedan llegar, literalmente, para que tengan una idea, estos cuarzos, les van a costar, y quiero aclarar, no es un costo, en realidad, o sea, no es un precio, sino un costo, les van a costar 30 pesos, con el propósito, de que ustedes, al comprar su cuarzo, podamos comprar otro cuarzo, para otra persona, y otra vez, comprar un cuarzo, y otro cuarzo, y va a costar 30 pesos, más su gasto de envío, ya les voy a explicar, y aquí es a donde les pido el favor, son una comunidad preciosa, yo los quiero, ustedes me quieren, nos amamos, el planeta, el amor maravilloso, pero a veces, son un poco bruscos, y desesperados, y de repente, nos escriben, 700 personas, de San Juan, de las Mantequillas, y quiero mi cuarzo mañana, y es, momento señores, no somos una empresa, de distribución, podamos ir mandando, los cuarzos, conforme hayamos pudiendo, y les pido muchísimo, que tengan esto en la cabeza, porque la gente, Fer, yo quiero un cuarzo, y no me lo han mandado, si, quieres tú, y otras 700 personas, más por día, quieres tú, y otras personas, por todos lados, entonces, les pido, que sean cooperadores, conscientes, apoyadores, y se los digo así, derecho, porque a mí me gustan las cosas claras, de repente, hay gente que es muy latosa, y luego de latosa, es exigente, y luego de exigente, es grosera, y ahí si digo, no, lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño, con toda la buena vibra, pero, mesúrense, gobiérnense, querida comunidad, y sean amables, respetuosos, y conscientes, de que poco a poquito, los vamos a ir mandando, ya, si alguien es dueño, de alguna empresa, multinacional de envíos, y nos quiere donar los envíos, yo los regalo, pero, hay que ser conscientes, como decía, un queridísimo amigo, el guía más maravilloso, de India, Nepal, Tíbet, y Bután, mi querido Rashid, que me enseñó, decía, un poquito de por favor, sí, un poquito de por favor, un poquito de por favor, y este poquito de por favor, es conciencia, calma, con todo el cariño, fuera de México, vamos a ir tratando de hacerlo, en Estados Unidos, si lo vamos a poder hacer, el envío, ustedes van a pagar su envío a Estados Unidos, a Estados Unidos, si lo vamos a hacer, al resto del mundo, iremos tratando de hacerlo, de alguna manera, entendamos, que son procesos, bien complicados, y que toda la intención, es que lo podamos hacer, pero lo que sí me comprometo hoy, es que si la comunidad, con cariño, con gratitud, se pone a trabajar, esos cuarzos van ayudando al planeta, allá donde yo vaya de viaje, de chamba, podamos hacer una reunión, y podamos activar más cuarzos, para que se vayan expandiendo, y expandiendo, y expandiendo, y expandiendo, de una forma bonita para todos, ¿de acuerdo? yo los voy a llevar a Colombia, la gente que va a, en Colombia, yo voy a Colombia, el 2 y 3 de septiembre, a dar un curso en Bogotá, yo voy a llevar, los cuarzos que yo pueda llevar, y allá, si se juntan, nos juntamos, y hacemos más activación, de más cuarzos, la activación de cuarzos, es la transferencia de energía, a ver, un cuarzo, tiene que ser un cuarzo, virgen, vamos a decirlo así, tiene que estar limpio, para que yo le pueda, meter información adentro, cuando ese cuarzo, tiene la información adentro, y yo, es un cuarzo, de punta, bruto, y yo, lo entierro en la tierra, el cuarzo, vacía su información, como si fuera un USB, pero estos cuarzos, tienen que tener, la información impregnada, y esa impregnación, se llama transferencia, lo vamos a hacer, a través de unos códigos, para que lo podamos entender, y puedan ir, expandiéndose por el mundo, evidentemente, entenderán, no puedo viajar por el mundo, con una maleta, con 40 kilos de cuarzos, primero, porque van a desconfiar de mí, y segundo, porque me duele mi espaldita, entonces, llevaré unos cuantos, y que la gente venga, con sus cuarzos, y los vamos activando, y los vamos compartiendo, y los vamos regalando, ¿de acuerdo? para que la gente, que no está en México, se dé una idea, un cuarzo, que no es su precio, estoy hablando, son costos, va a costar, un dólar, 50 centavos, más o menos, pues nada, y el envío, nada más, para que se vuelva algo, que se recicle, que se recicle, que se recicle, hay gente, que nos ha donado, hay gente que ha cooperado, diciendo mira, ahí te van, este un kilo de cuarzos, 10 cuarzos, 15 cuarzos, y así, vamos a ir expandiendo, esta energía, con todo el cariño del mundo, y bueno, ya, no los quiero marear, el sábado, nos vemos por favor, a las 8 de la mañana, ya sea a través, de las redes sociales, o en presencial, en Chapultepec, lleguen a tiempo, por favor, lleven sus audífonos, súper importante, los audífonos, por favor, ok, el sábado, yo voy a llevar, el sábado va a haber, para todos, si depende de cuántos, vayan el sábado, uno o dos cuarzos, por persona, el sábado para todos hay, yo me comprometo, ya los llevamos, ya los limpiamos, quiero que sepan, que Rosamari y Estíbales, con sus manos, cubetas de agua, con sal, limpiaron los cuarzos, es un acto, de profundo cariño, es un acto, de mucha gente, que se va a levantar, temprano, para llegar a armar, toda la geometría sagrada, con toda la intención, de poder hacer, algo bonito, con ustedes, y para toda, nuestra preciosísima, Pachamama, Madre Tierra, muy bien, les mando un abrazo, sábado, nos vemos por ahí, y por favor, a partir del sábado, dedíquense, estos minutitos, a trabajar, por la energía planetaria, nuestro planeta, está diciendo, ayuda, y así como, nuestro cuerpo, nos dice, ya me está doliendo, ya me está doliendo, y tenemos que hacerle caso, así, a nuestro, querido, planeta, de acuerdo, un beso grandotote, que les vaya a todos, muy bonito, y nos encontramos, nos vemos, nos sintonizamos, el próximo sábado, bye, bye.